El Plurí será de lucha sin cuartel, reunidos los cuatro, seremos invencibles. Hermanos, uno para todos y todos para uno. El proyecto Roque Scenario de Plurí Cultural es un proyecto que nace en 2010 y su objetivo básico era generar herramientas para la consolidación de proyectos de vida con jóvenes pertenecientes al programa Casas de Cultura. Es una experiencia que lo motiva a uno a seguir no solamente los proyectos musicales y personales, sino tratar de desarrollar cabalidad y en buenos términos todos los proyectos en los que uno trate de desenvolver. Básicamente para 2014 el proyecto se renueva y pasa de tener un escenario más estrecho a, digamos así, tener un escenario mucho más amplio debido a que de alguna manera se está pasando del rock a una música urbana, a varios géneros urbanos y a la posibilidad de generar herramientas para el emprendimiento. Digamos que aquí hay una apuesta, hay una apuesta vital en el ejercicio no solamente, repito, de tener espacios de ocupación de tiempo libre, sino una posibilidad de proyectarse. Hay una posibilidad de hacer y de realizar sus sueños a través de proyectos como el que se está manejando desde la fundación. Todos los jóvenes que tengan inquietudes artísticas y musicales deben participar, porque es que además es un punto de encuentro, es una oportunidad de poder compartir todo lo que desarrollamos y todo lo que hacemos. Sin saber al principio a qué venía, me fui con líricas de César López, me fui con un excelente taller de bajo y guitarra de Juan Pablo Yepes. La invitación es abierta, es para todos y es sincera, vale la pena. Gracias. 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 Gracias.